Bueno, acá tengo esta rueda que dice que se le traba el eje, se le encona, se traba solo, se traba solo la rueda y se afloja, sale el cono ahí. Vamos a ver que acá a simple vista no se ve nada, pero acá como está el cono, como está el eje metido, como está el cono muy metido adentro, es lo más probable que esté rota la masa adentro o que se esté por romper, que esté defundado. Vamos a mirar, ahí está muy metido y acá vemos que de este lado no está tan metido, está bien como debe estar el eje. A ver si se ve. Así debe estar el eje y de este lado está muy metido, o sea que se está, como que la cubeta se está hundiendo. Vamos a sacar a ver si es que hay que cambiar la masa. Puede estar bien el eje, pero la cubeta ya no va más, está defundada. Pues ya se está por romper, a punto de romper. Hay veces que se cambia la cubeta, pero como son masas de chapa, muy blandita, es conveniente cambiar la masa. Porque no hace mucho lo que va a durar de rico. Bueno, saco el eje. El eje no está muy mal, muy feo. Pero, acá el gran problema es adentro. Vamos a mirar. Vamos a sacar la tapa. Vamos a sacar el cubre de polvo. A ver si me dejas acá que está duro. Separando con este. ¡Tú, que salió! Este cubre de polvo. Es una tapita bien reforzada. Y este lado estaba más hundido. Este es el lado que estaba más hundido. Sí, acá se puede ver ya que está hundido. Ahora bien limpié, vamos, mirá. Y este lado está más arriba. Ahora bien limpia bien, no, mirá. Aquí tal se ve. Porque si puesta en la bici parece que está todo bien, pero siempre hay que mirar adentro. Donde apoyan las bolillas. Que se suelen rajar, se suelen defundar las cubetitas. Esto es conveniente, limpiarlo con algún líquido. Para ver mejor. Yo para hacerlo más rápido. Voy a limpiar con un trapo porque después hay que limpiar, hay que secar y... Y se hace por ahí muy largo. No hay la idea de esa. No hay que mostrarle. Cuál es el problema acá. Que muchas veces... Cambiamos eje nuevo y sigue el problema. Cambiamos otro eje y sigue el problema. Ponemos bolilla nueva, eje nuevo y sigue el problema. Pero a ver por qué. Ahí se puede ver, eh. Como la cubeta... La cubeta está en la apoya de la bolilla. Se está hundiendo, eh. Y está marcada allá. Yo acá la veo, pero no se va a poder ver. Está marcada, está rajada. Después se raja todo esto, se sale la tapita. Y se defonda. Como mismo está ese, está hundido. Y este, está bien normal. Este no está tan hundido, pero... ¿Qué pasa? Este está muy gastado. Está muy poseado. Este está muy poseado esta cubeta. O sea que este también, en algún momento, se va a romper. Como estas son masas de chapa. Si golpeamos mucho acá, esto se hunde. O se separa, eh. Se separa acá. Entonces, acá lo conveniente... Es cambiar la masa. Cambiar todo, que quede bien. Porque por más que pongamos el eje nuevo, va a durar muy poco. Este se va a ir hundiendo cada vez más. El eje, por más que sea largo, el cono se va viniendo más para acá. Porque el cono ya estaba acá. Y no es normal. ¿Eh? Lo normal es por acá. Y este, más por acá. Este se va viniendo, viniendo más para adentro. Y no nos va a dar el... Para seguir enroscando. Y la masa se va ahí... Achicando, eh. Acá está el tope de la rosca. Y acá, eh. Le faltaba poquito. Está bien que este se puede correr por acá. Pero, ¿qué pasa? Se va hundiendo la cubeta. Se va rompiendo. Y tengo que ir ajustando, ajustando. Y... No sirve más. Y cuando vemos que está así. Que se encona, más que nada. Va a ser que se encona y se extrava la rueda. Se esclava todo lo largo. Entonces, ahí. Problema dentro de la cubeta. Y directamente tenemos que cambiar el... La masa amena. Que es una masa bien reforzada. Algo bien de hierro. Como nacional y guineanante. Hacemos un cambio de cubeta.